Todos están en el árbol de la amistad Como Mipi Pog, que atravieso son El lumiante Pog, hizo Morsh el portador Politrofia manita, un equipo son Como Morsh Morsh, tú y yo Es lo mejor ¡Oh, oh, oh! ¡Cachonito! ¡Morffle! ¡Transfórmate en una máquina del tiempo! ¡Oh, oh! ¡Oh, no! ¡Oye, son Mila y Morffle! ¡Mira! ¡Ahí está! ¡Oh, gracias Mila y Morffle! Morffle, en cartonito ¡Prepárense para algo nuevo! ¡Estoy tan emocionada que apenas puedo mantener mis ruedas en la tía! ¡Thomas and Friends está de vuelta! ¡Que comience la diversión! ¡Únete a Thomas, Mia, Percy y Celicana! ¡Todos a bordo! Para nueva música, muchas pizzas y grandes amistades ¡Chocala! ¡Tomas and Friends, All Engines Go! ¡Está en cartonito! ¡Cartonito! ¡Prepárense para algo nuevo! ¡Prepárense! ¡Prepárense para algo más barato que uno nuevo! ¡Claro! ¡Prepárense! ¡Prepárense! A veces hasta la gripe, pero también pueden compartir el poder de Big en un masaje para aliviar la congestión nasal, la tos y dolores musculares. Big Vaporub. Alivio en dos minutos y hasta por ocho horas.